Buenas tardes, son de la tarde, miércoles, miércoles, mi dependencia y el suicidio de don Antonio Guzmán, mi admiración por ese pueblo norteamericano, perpetuo, yo también, menos por su dirigente. Eso es otra cosa, y menos por los actuales. Por el pueblo norteamericano sin un gran pueblo. Y las dos ceremonias ayer de los chinos y los norteamericanos. ¿Y por qué así en paralelo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Porque los chinos tenían su fecha de celebración del establecimiento de relaciones, y los norteamericanos tenían su celebración de independencia. El chisme como que pica y se extiende. Pero cuéntamelo, yo no sé. Nosotros los pro chinos fuimos a la ceremonia de los chinos. Estaban tres o cuatro mesas principales encabezadas por el canciller, ¿verdad? Sí. Y funcionarios empresarios principales del país. Sí. Miguel Vargas leyó su discurso, muy buen discurso, y bien y todo, saludos, y habrá seis minutos. ¿Panel Obrengo? A juventud. Cuatro mesas nos quedamos los pulgos, digo, los pulgos son los carabelistas, los... Bueno, está bien, pero está bien. Pero yo tengo la información, esa es la parte de la hay. Sí. Yo tengo la información. Esta es dura, esta es dura. Oigan esto. Atención, país. Hay una guerra de guerrilla entre ambos países. Están espiándose el uno al otro. Y han entrado en una especie de guerra de competencia para ver cuál es el más gracioso ante el gobierno dominicano. ¿Quién da más? Ah, pero por eso es fácil. ¿Quién? ¿Cuáles son los acuerdos que tenemos con este? ¿Cuáles son los acuerdos que aquel tiene con este? ¿Cómo podemos nosotros mejorar esas condiciones? Ah, por eso fue que la encarga de negocio dijo que nosotros en ejercicio, en libertad, sin forzar a nadie. Sin forzar a nadie. Tranquilo, no. No tratamos de imponer. Agrégale esto. Los chinos no tenían eso en agenda. La semana pasada eso no estaba en agenda de hacer esa actividad el miércoles. El servicio de inteligencia de los chinos se enteró que la de los gringos iba. Y le montaron una paralela a muy pocos metros de distancia de un hotel del otro. ¿Para qué? Para dividir el pastel. Porque aquí te invitas. ¡Diablo! Invitas a los funcionarios públicos. Claro. E invitas también a los periodistas y a los empresarios que somos los mismos. Y a los políticos. En cada estamento, los empresarios son el mismo grupo, los políticos son el mismo grupo de cada partido. Y los líderes de opinión del periodista somos los mismos. El canciller. Una especie de competencia. La ministra de la juventud que habló. El ministro de planificación que habló también. ¿Dónde los chinos? Amigo de Consuelo. ¿En la niña rinda, la nueva? De los chinos. También estaba de pro competencia. Estaba... Se fueron de ahí. Corrieron. El amigo Paz. Pasaron por ahí ellos. Ellos pasaron. No, no, no. La ceremonia... Hubo dos, tres, cuatro discursos. Y todos estaban ahí. O sea... Ellos se tomaron... Fue a las seis y treinta. Dio tiempo. Luis Abinader estaba... Y esperó la conclusión también en la misma mesa que el canciller Vargas. Con los chinos. El ministro... Sí. El ministro de planificación. La ministra de la juventud está al lado. Había muchos legisladores. Senadores, esencialmente. Senadores también. Pero había... Pero los chinos el 4 de junio, ¿qué significa para los chinos? No. No, el establecimiento de las zonas. Es lo que dice Pedro. Es lo que dice Pedro. Es lo que dice Pedro. Establecimiento de las zonas. Eso es de maldad. Los chinos sabían que era patrónico para desvirtuar la actividad de los chinos. Los chinos sabían que era el 4 de junio. Es verdad. Los chinos sabían que había un acto formal. Explica eso para los gringos en cualquier parte del mundo que tenga. Y sabe que lo hacen aquí. O sea, que ya estamos de nuevo en la guerra fría. Ahora que nos va a aclarar eso la ministra de la mujer, Janet Camilo, que está aquí con nosotros. Saludos. No, no, me está bien alegre eso. Tenía un ratito por acá. Muy buenas tardes a todos y a todas. Qué bueno, ministra. Comenzamos muy alegre. Pero. La manera, pero. Tenemos cuatro feminicidios en horas y... Preguntábamos fuera del aire qué hacer. ¿Te parece un poco lo de la delincuencia que va a aclarar? ¿Qué logamos hacer? ¿O qué nos falta por hacer? Bueno, lo primero es que lo que nos falta por hacer es el ejercicio ciudadano responsable. Nosotros tenemos una gran dificultad y es intrínseca a la construcción de una ciudadanía basada en un modelo de manejo del poder donde el hombre socialmente se le ha dado todo el poder de decidir y la mujer de obedecer. En estos momentos donde las mujeres nos hemos empoderado y estamos asumiendo la decisión de terminar una relación, el hombre no estaba acostumbrado a ello y lo está tomando la decisión de cuando la mujer decide dejarlo, pues él la agrede llegando a matarla. ¿A quién mata el hombre? Bueno, el hombre mata por miedo a las mujeres que ya no tienen miedo y deciden terminar una relación y continuar su vida. En lo que va del año, el sistema de servicios que hay en torno a la violencia contra las mujeres, que implica una coordinación colegiada interministerial, interinstitucional y sobre todo con apoyo a la sociedad civil, hemos y estamos trabajando con el país, aplicando las herramientas que tenemos y herramientas que no solamente se utilizan en el país, sino internacionalmente. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer tiene una línea de emergencia porque la ciudadanía es tan cómplice como aquel que mata. Porque por lo general cuando pasa un feminicidio, el vecino dice, ay yo lo sabía, ya le dio una golpe a esa mujer, pero usted no hizo nada. Pero usted no hizo nada, usted simplemente se pone la mano en la cabeza cuando pasa el hecho fatídico de la muerte. Entonces, la ciudadanía tiene que apoyarnos en la campaña de denuncias, en la campaña de tomar el teléfono y marcar la línea de emergencia del Ministerio de la Mujer, que fue concebida en el 20 de junio del año 2012 y que de ahí a hoy hemos recibido 22.723 llamadas y hemos atendido directamente en rescate, o sea, hemos ido a buscar a las mujeres y la hemos internado en nuestra casa de acogida, la que llegan por la línea de emergencia, 1.783 mujeres, que significa eso, un 7,8% de la que han llamado. Pero la que han llamado no solamente deciden que hay que irlas a buscar, sino que muchas de ellas, lo que se les refiere también es el apoyo legal y psicológico que damos a nivel nacional, 52 oficinas en el interior que damos apoyo psicológico. Por ejemplo, ilegal. En lo que va del año, el primer trimestre de este año, nosotros recibimos 3.134 llamadas por nuestra línea de emergencia, 1.207.212. Con el claro la hemos hecho más corta y es asterisco 2.12. Todo el que tiene un teléfono claro tiene asterisco 2.12 y estamos negociando con las otras telefónicas para que sea más simple poder llamar asterisco 2.12. Estamos en esa negociación con las otras telefónicas. Entonces, en lo que va de mes, por ejemplo, junio, 624 llamadas. De esas, 57 mujeres fueron a rescate. ¿Y quién rescata a esas mujeres? El Ministerio de la Mujer tiene 15 unidades a nivel nacional con vehículo y un personal capacitado, sensibilizado en el manejo de crisis, que va y las busca en el lugar que llaman y que ellas encuentran. Ahora, esto no se hace solo. Nosotros tenemos un trabajo colegiado, colectivo, con la Procuraduría, con las fiscalías de cada municipio, con la Policía Nacional y con Salud Pública. Entonces, nosotros recibimos a las mujeres. Por ejemplo, de esas 57 mujeres que nosotros recibimos este año, no significa que ellas vinieron solas tampoco. Vinieron con sus niños y niñas porque los recibimos, ¿hasta cuánto? Hasta la edad de 14 años. Por ejemplo, la casa de acogida nuestra, hoy, hoy, en este mes de junio, ha recibido 159 personas. 78 mujeres y 81 niños y niñas adolescentes. Estamos hablando que tenemos tres casas de acogida. Y estamos promoviendo en el país. Porque las mujeres no quieren ir a la casa de acogida. Es también una decisión que tenemos que decirle. Mujer, tiene que confiar en el sistema. Las mujeres que van a casa de acogida, y ahí están las estadísticas, es un muy bajo porciento de que sean víctimas de feminicidio. Es una forma de prisión, si se quiere... Es una forma de prisión, pero... Si se quiere el light. El light. No es la ideal, pero para protegerlas. Pero es una condición que la mujer no puede aceptar por mucho tiempo. Bueno, pero... La prisión no es una protección. Es una protección, es una medida de protección. Soy cultural. Es una medida de protección, no, mira, es una medida de protección. Es una medida de convencerlas de que vean preventivamente una solución en esa casa de acogida. Y que el Estado les está dando la oportunidad de que ellas tengan esa oportunidad de esperanza, de que en ese espacio ellas van a proteger la vida de ellas y la vida de sus niños y niñas en lo que el proceso judicial transcurre. El proceso judicial, es decir, lo que decida un tribunal, ¿no? Lo que decida un juez. Por ejemplo, no, yo lo digo porque evidentemente la intervención del Estado a través de sus organismos especializados, eso incluye evidentemente al Ministerio de la Mujer, no ha frenado los feminicidios. Es que yo te voy a decir algo... Evidentemente no lo ha frenado, ha continuado. Y en algunos casos parecería que se ha acelerado ese tipo de conducta en la sociedad dominicana. Y lo planteo a propósito de un tema que veníamos sosteniendo y discutiendo aquí, que son algunas experiencias que se han aplicado en otros países. Estados Unidos, Canadá, los países norte, nórdico de Europa, Noruega, Finlandia, Suecia, que promueven la creación de consejos de conciliación con la intervención de entes sociales, es decir, de autoridades de las comunidades, que juegan un rol importante y que están más cerca de la pareja en conflicto que la autoridad. Escúzame, pero en ninguna parte del mundo, y mucho menos de esos países, se maneja la violencia desde la conciliación. Porque tú no puedes poner conciliación con dos personas que tienen poder de manera diferente. Exactamente. Mira, nosotros los dominicanos tenemos una gran debilidad que no nos gusta leer. Y como no nos gusta leer, desconocemos la mayoría de los procedimientos legales y no legales que nuestro país lleva. En Europa, la media de feminicidio es 3,6. ¿Y tú sabes cuáles son los países de mayor tasa de feminicidio, los desarrollados? España tiene 2,8. Uno escucha mucho lo que está pasando en España, 2,8. Sin embargo, los países con mayor tasa de desarrollo es donde hay una mayor incidencia de feminicidio en Europa. En América Latina, nosotros, y estamos en esa media, hemos visto cómo crecen los feminicidios en Europa, pero también en América Latina. Países como Uruguay, que no habían feminicidio, están confrontando hoy alarma porque se le están suscitando, no como República Dominicana, que es una sociedad muy violenta, pero están suscitando hechos y acontecimientos. Pero, ¿qué estamos haciendo actualmente? Mira, en este mes tomamos nueva vez la ruta crítica, que son mesas de conciliación local. Porque esto no es un tema de hacer un plan nacional. Estamos trabajando planes locales de abordaje multisectorial e interministerial. Esas mesas están posicionadas en cada provincia. Hoy mismo estuvimos en Azua y en Ocoa, donde nos reunimos con esas mesas. ¿Y quiénes son esas mesas? La Procuradora o el Procurador Fiscal de la provincia, el Director de Educación de la provincia, el Director de Salud Pública de la provincia, el Director de la Policía de la provincia, el Ministerio de la Mujer, la Gobernación y las ONG que trabajan el tema de educación con niños, niñas, adolescentes, con ANI, y el tema de género. ¿Y para qué es esa mesa? Para hacer planes locales de cómo intervenir y también analizar los casos que nos están pasando. ¿Por qué? Porque los casos que pasan de feminicidio, el sistema tiene que abordarlo y analizar dónde estuvo el fallo o qué pasó que no se pudo detener esa acción con la colaboración de la comunidad. Entonces, hasta el día de hoy, en la semana pasada, de las 32 mesas que hay a nivel nacional de cada provincia, ya hemos retomado y tenemos 14 mesas analizadas con un plan para los próximos dos meses. Pero, por ejemplo, San Pedro de Macorís, el lunes hubo un feminicidio y este martes era la mesa, tuvimos que suspender la mesa. ¿Por qué? Porque tenemos una emergencia. Porque el Ministerio de la Mujer, conjuntamente con el despacho de la vicepresidenta, también llevamos el tema de los niños huérfanos de feminicidio. Y tenemos un protocolo que inmediatamente pasa el duelo, intervenimos para darle asistencia y acompañamiento psicológico legal a la familia, pero sobre todo a las personas que quedan de los feminicidios más vulnerables, que son los niños y niñas y adolescentes. Esos niños y niñas y adolescentes están en un protocolo y hacemos visitas periódicas a las casas. ¿Para qué? Para darle atención desde el Estado Dominicano. Ahora bien, lo importante es que esos casos no pasaran. Y por eso te decía que lo importante es el tema de educación. Y para eso nosotros estamos haciendo una alianza estratégica con el Ministerio de Educación hacia las nuevas generaciones. Exactamente. Y nosotros, los más grandes. En la leyenda, como dijo aquí una persona, oye esto Luis, porque tú lo que te estás cuestionando no funciona, no funciona, como todo el mundo. Lo que viene y sucede también es que en la medida en que la mujer ha ido tomando conciencia y libertad económica, independencia económica, que le dice no, no funciona, no va a seguir haciendo tu vagabundaria. No vas a seguir haciendo todo tu vagabundería. Me voy. En esa medida en que la matan. O sea, en la medida en que la mujer ha ido tomando conciencia de que no tiene que aguantar esa situación, El hombre se desespera y la mata Doña Gonzalo Desafía una cultura Y una conducta arraigada Por eso son de las cosas que hay que ver Doña Gonzalo, dos cosas importantes Que yo como ministra reitero Y quiero reiterarlo por este medio Que además es algo muy importante Sobre todo para los adultos, los medios de comunicación Y como apoyan esta lucha de prevención Y por eso siempre agradecido a este espacio Que nos ha dado la oportunidad de dar la información Mira, es importante a las mujeres A la mujer dominicana A ti que tiene cualquier situación de violencia Que busques ayuda Que busques ayuda de los profesionales del Estado Que estamos en la mejor disposición de apoyarte Y al hombre el mensaje es Que detener la violencia también es un tema de hombres Que el hombre tiene también que entender Que tiene que valorar la dignidad de una mujer Y que cuando tiene una situación Que él no se siente bien Que también busque ayuda Porque el sistema, damos ayuda a los hombres Que llegan al sistema Está así probado Por ejemplo, en la capital Tenemos un centro Un centro para nueva masculinidad Pero el Ministerio de la Mujer Está trabajando también con el tema de masculinidad Pero es fundamental Que el machismo es el que está matando ¿Y qué es el machismo? El machismo es una cultura Es una construcción social Que todos somos responsables Y por ende, detener la violencia No lo va a terminar ni un gobierno Ni una ley Ni un tribunal Lo debe de hacer conjuntamente la sociedad Cada uno cumpliendo su rol El Ministerio Público A él llega la denuncia Pero quien da la orden de protección O la orden de arresto Es el Tribunal de la Instrucción No es el Ministerio Público Entonces el Ministerio Público Tiene que esperar Que el juez de la instrucción O la jueza de la instrucción Que tiene todos los expedientes En la mano de violencia De la autorización ¿Para qué? Para que entonces se ejecute O la orden de alejamiento O de protección O se ejecute la orden de arresto En ese sentido Hemos logrado incorporar A la Policía Nacional ¿En qué sentido? De que nos apoye al sistema A la Procuraduría Del Ministerio de la Mujer En ir Que no sea la mujer Que lleve la orden de arresto O de protección Contra el Que no lleve la orden de arresto Y tengo para decir Que hemos mejorado la cifra En ese sentido Con el apoyo De la dirección De la Policía Nacional Y de la Procuraduría Que inclusive ha destinado Un personal especializado La Procuraduría Para este tema Esto no es un tema De que siguen los feminicidios Por falta de políticas Perdón Veo que están pidiendo Tú quieres una cosa Mamachita Que un fuñido policía Están pidiendo O sea convencerlo De eso que tú estás diciendo La del diablo A un policía Se está pidiendo Ministra Que se regule Que el Estado regule La difusión De la información Sobre el feminicidio Así es De hecho De hecho lo hemos pedido Y lo hemos pedido Y también tengo que agradecer Porque le mandamos Una comunicación por escrita Hace más de ocho meses A todos los periódicos Del país O sea A toda la fuente De información escrita Y a los que son dueños De canales de televisión Y lo que son dueños De Que dan Imagen gráfica Una comunicación Solicitándole Que por favor Nos apoyaran En cómo se presentaban Las imágenes Y los hechos De feminicidio Pero también En el Congreso Reposa Una iniciativa Que también Viene a regular Precisamente Cómo los medios De comunicación Deben de colaborar En un manejo De las imágenes Para evitar Estos tipos de violencia Porque por ejemplo Mira La orientación correcta Mira por ejemplo Bueno no presentar fotos No presentar fotos Donde hay sangre Donde presentan los cuerpos Porque los niños Un día un niño En la escuela Al amiguito Le decía Mira esa fue la mamá tuya Que mataron Y ese niño Que quizás Ya lo llevamos Trabajando psicológicamente A un buen nivel Cae para atrás O sea Cuando tú ponen Un periódico A una mujer Con las patas Escúseme la palabra Con las piernas abiertas Toda llena de sangre Tiene familia O degollada Tiene familia Y tú no sabes En qué momento Una de esas familias Se le hace Esa foto Como parte De una secuencia Que otra vez Le lleva al trauma También hablar De feminicidio Y en ese sentido También la prensa Dominicana ha apoyado Y los medios de comunicación Ya no se habla De crímenes pasionales Se habla de Feminicidio Se pone todavía Porque no está Legalmente establecido En el código penal La figura de feminicidio Y no tenemos todavía La ley especial Que pueda Dar ese marco Y dar ese nombre Y la tipificación Y sobre todo Más que la tipificación Y por qué la tipificación Por los elementos Constitutivos Sea un juez O una jueza Que encuentre O un expediente Mal instrumentado Que no tenga Las pruebas Necesarias Pero también Que los elementos Constitutivos De ese delito No lleven A lo que es El caso De los feminicidios Como es el homicidio Simple Como se conoce Pues nos lleva También a que el juez No pueda tomar La decisión Adecuada Por falta Precisamente De que los elementos Constitutivos Estén tipificados Porque el juez En materia penal En toda materia No puede inventar Tiene que regirse De lo que Cada artículo Y cada elemento Está explícitamente Tácito En la ley Entonces Lo que te digo Que es que en el tema De la parte penal Esto es un conjunto De actores La policía La procuraduría Pero también Los tribunales Y en la parte Preventiva Pues encontramos La escuela Ministerio de educación Salud pública Y de hecho En los próximos días Nosotros estamos Trabajando Con salud pública Fuertemente Porque hay Desde el 2002 Se creó Cuando Hipólito Mejía Y se han hecho Varias modificaciones Desde el 2002 Existen los protocolos De detección de violencia En los hospitales Con la pasada ministra Tomamos tres hospitales Modelos para aplicarlo Y con el actual ministro Ya nos reunimos con él Y tenemos una reunión Este jueves Precisamente Para articular La ejecución De que esos protocolos Que existen Se puedan aplicar En otros Más centros de salud Para que Esto del 2002 Ahora que van Tres hospitales Pero para que tú sepas Ahora que van Tres hospitales Lo difícil Es que tú no te imaginas Cada hospital es un mundo O sea lo que es la escuela Y lo que son los hospitales Trabajar un cambio De cultura adentro Usted no se imagina Lo difícil que es La cantidad de jefaturas Que hay a lo interno La cantidad de Los mismos sindicatos Que inciden O sea cambiar Hay que cambiar La cultura del maestro Que enseña Porque quien está Repetiendo un modelo Es el maestro Que enseña al niño Tenemos que trabajar Con los maestros Tenemos que trabajar Con los niños y niñas Pero también tenemos que Trabajar con los padres ¿Por qué? Porque si la escuela Dice algo Y en la casa Lo contradice Lo contradice Yo leí Ayer Que fue muy jocoso Para mí Una casa De un supermercado Dio un anuncio A papá A papá Para el día de papá Regálale Y aparecía Ajo, cebolla Con un porciento Pero lo que me di La frase que me gustó Que dice La igualdad Comienza en el hogar O sea Es en el hogar O sea No basta que también Enseñemos y eduquemos En igualdad En la escuela Si en el hogar No se practica Entonces por eso Las juntas de vecinos Son necesarias Nosotros comenzamos El año pasado Y este programa Nos apoyó El tema de trabajar Alrededor de los barrios Con la junta de vecinos Trabajamos 18 barrios En Santiago 16 barrios En la capital Y 32 barrios En Santo Domingo Este Este programa Se ha continuado haciendo Se inició así ¿Se ha continuado con quién? Un compromiso De las juntas de vecinos También involucrar Y por eso Con FEDOMU Firmamos un acuerdo Pero más por un acuerdo Que yo a veces digo Uno no es firmar un acuerdo Es que las autoridades Entiendan Que tenemos que trabajar Todo conjunto Porque somos un solo estado Y lo asuman En ese sentido Estamos trabajando Las ciudades seguras El ayuntamiento de la capital Con el PNUD Comenzó a trabajar El tema de ciudades seguras Pero queremos que No solamente sea El ayuntamiento de la capital Sino que trabajemos Todos los ayuntamientos del país Con un modelo De ciudades seguras Que implica ¿A qué hora van las mujeres a misas? A las 7 de la tarde ¿Por qué calles van? Por las calles que están oscuras Sin tendereros eléctricos Entonces el alcalde Tiene que acomodar Urbanísticamente Esa ciudad Para que la mujer salga Y tenga la seguridad Para ir a llevar al niño A la escuela Para ir al mercado Todas esas vías Que ella utiliza ¿En qué condiciones están? Para poder garantizarle Seguridad a la mujer Entonces eso es también Con los ayuntamientos Fundamental La respuesta más cercana Es el ayuntamiento El ayuntamiento Tiene que involucrarse Para que las juntas de vecinos Sean multiplicadoras De una cultura de paz Pero es el ayuntamiento El ayuntamiento Es por ley Que tienen que involucrarse Y el único ayuntamiento Mire a César Cabrera Ahí Y la única vez Que tuvo una política de género El ayuntamiento Fue con el PRD En la pasada gestión ¿Con el PRD? Aunque lo ministraba el PRD Pero la ¿Entiendes? O sea, en la gestión Que Roberto lo apoyó Y todo lo apoyó El PRD que insistió En que tuviesen Una política de género En el ayuntamiento Y recibimos el respaldo De don Roberto Eso es cierto Roberto lo apoyó Igual que ahora También David Por eso el ayuntamiento Del distrito Como dice la ministra Ya tiene un acuerdo Bien David Pero los otros ayuntamientos No ignoran Lo que dice la ley Santo Domingo este Ignora Mire doña Consuelo Pero yo tengo que dar Muy bien David Pero también tengo que dar Testimonio de lo que marcha bien Santo Domingo este también De hecho Desde que llegamos Al gobierno en el 2000 De las primeras mesas De trabajo de género Igualdad Que se crearon En el ayuntamiento Fue la de Santo Domingo este El alcalde de Santo Domingo este Ha sido siempre solidario Con este tema Francisco Peña No, Francisco Peña no Santo Domingo este 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 Alfredo Alfredo Martínez Alfredo Martínez Alfredo Martínez Alfredo Martínez Ahí tenemos una vicealcaldesa Que es muy activa Perdón Tenemos una vicealcaldesa Que es muy activa Y en los alcarrizos En los alcarrizos también Y en Santo Domingo este también De hecho En este mes Estamos llevando un programa Que el BID está financiando De 100 días Para analizar Cómo están los servicios de violencia Del sistema penal Y en los Estamos trabajando Con Santo Domingo este Con el ayuntamiento De Santo Domingo este Esta iniciativa Que implica La procuraduría El ministerio de la mujer Y el ayuntamiento De Santo Domingo este Con apoyo Con apoyo también De la agencia de cooperación 4% Es que son varias cosas 4% No solamente género Nosotros no tienen ese 4% Con los discapacitados Sí Son muchas cosas Con los ancianos Las mujeres Las mujeres Las mujeres Hay que modificar Es algo preocupante Lo que está pasando Con nosotras Las mujeres Y con los hombres En una sociedad Donde la familia Se nos está desintegrando También salen los feminicidios Los 40, 50 Que ya van Indudablemente Pero yo supongo Que también No salen En la prensa Las que han ido tomando Los que han ido tomando Conciencia Bueno También Lo que se ha evitado Lo que se ha evitado Que parece mucho Bueno pero O sea Hablamos Solamente Los que se violentan Bueno sí Son las estadísticas Está medido Pero los estadísticos También Sí ¿Cuántos hombres? Lo que pasa es que El otro no genera No genera No genera Morbo Morbo No genera noticia Mire Estoy diciéndoles Que lo que va El mes de julio En el caso de Noruega El 96% De los conflictos familiares Son resueltos Antes de llegar A las instancias Convencionales Los golpes No se resuelven En ningún instante Un momentito Los golpes No se resuelven El 96% Se resuelven En los consejos De conciliación familiar Los golpes No se resuelven Yo por eso le hice El planteamiento Le hice el planteamiento A Janet No En lo que va Por ejemplo El mes de junio Nosotros recibimos Llamadas 624 llamadas De esas 624 llamadas 59 mujeres Fueron llevadas A nuestra casa de acogida ¿Verdad? Pero Las otras Se le dio apoyo Legal Apoyo psicológico Orientación ¿Qué significa? Como decía César Estamos hablando Que llegan 600 y pico De llamadas Que recogemos 57 mujeres Y le damos Los servicios Ya de casa De emergencia Y hay 4 feminicidios Hemos evitado La mayor cantidad De feminicidios Hemos evitado La mayor cantidad De violaciones Y mira Ahí hay un plan Que está desarrollando Luis Verguez En la procuraduría Que yo conocí De él Y me sorprendió De hombres Inclusive Que son Que la autoridad Notifica Son pares Que son Que dan apoyo Que le dan apoyo Al balón Para cambiarlo Sí Y hay varios mecanismos De acesar a ese programa Y nosotros también Tenemos un programa En el Ministerio de la Mujer Con hombres Que trabajamos con hombres El apoyo para hombres Y tenemos modelos Por ejemplo Eso hay que fomentarlo Hay que fomentarlo También Miren por ejemplo En el Seibo Exacto Hay que difundir Cuando no se asesina También No Miren en el Seibo Y San Pedro ¿No entiende Ángel? Y San Pedro Cuando no se asesina Luis toma nota Por favor Mire en San Pedro Y el Seibo Nosotros encontramos Una pareja De dos De cada uno Uno de los hombres Eran violentos Y ellos Trabajaron regeneración Exacto Y ellos ahora Están trabajando Una pareja del Seibo Y una de Atomayor Con el Ministerio Exacto Yendo a otros lugares Para dar su propia vivencia Y el hombre explicar Cómo él Qué tuvo que hacer él Para poder cambiar Su actitud Frente a su esposa Entonces Una vida entera Recibiendo a los otros Yo quiero reiterar Que nosotros como Estado Estamos tratando de proteger Que creemos en la familia Pero que lo más importante Es proteger la vida O sea la vida de la mujer Pero también a los niños y niñas Y el propio hombre Porque o se mata O va preso La familia del hombre También sufre O sea son dos familias Que se entran en un conflicto Que sufren Y se laceran ¿Y por qué tan pocas casas de acogida? Por lo cuarto Yo insisto Yo insisto En que ese tema Te tengo una noticia ¿Vamos a abrir 10 más esta semana? No, dos casas No, dos casas de acogida Una en el sur Ya se está construyendo No, no había ninguna en el sur De la capital para allá Nada Y una en el Gran Santo Domingo Tenemos una en el Gran Santo Domingo Y se va a poner una más En el Gran Santo Domingo Y con estas dos casas de acogida Que entrarán en vigencia Para lo que viene este año Y el próximo Esperamos dar las respuestas Como las estamos dando No hay quejas de casa de acogida La casa de acogida No hay quejas Y somos 24 horas Un aplauso a Janet Camilo Pero con la mejor selección Que hizo el PRD Es notable el esfuerzo Y la calidad del esfuerzo Que está realizando El Ministerio de la Mujer Bajo la conducción de Janet Y para un partido Como el PLD Que no tiene Política de género En absoluto No, pero en este caso A quien le corresponde Trazar la política No es al PLD Es al PLD Pero, pero, pero Pero su dirigente Son los que notan Gobernadores Son machistas leninistas Son machistas leninistas Nada más Tú nada más Tienes que ver La cantidad de dirigentes Que eran salta para atrás Subieron Lo primero que hicieron Fue votar a la mujer Y buscarte otra Está de acuerdo Ya está de pausa Para Morris ¿Quieres sintonizar?